Ya podemos irnos. Todo está en orden. ¿Se puede? Adelante. Buscaba al joven Gabriel Álvarez, pero me dijeron que ya se fue. Qué mala suerte la mía. Así es. Gabriel ya fue dado de alta. Nada. Qué gusto verte. Exactamente. Precisamente hoy estuve pensando en ti. Qué guapa te has puesto desde que dejamos de vernos. Espero que en ese tiempo me hayas recordado alguna vez. Hasta luego, doctor. Se queda usted muy bien acompañado. Narda es muy cariñosa. Cuando quiere. Hasta luego. Vamos. Será mejor que te lleve a tu casa. Ay, Pablo, tienes que escucharle. Ya escuché lo suficiente. No quiero saber nada más. Yo quería decírtelo. He tratado toda la noche de decírtelo, pero tú no me dejas. Ya te dije que no necesito explicaciones. Este hombre es Enrique San Román. Alejandro Aldama es su hijo. Por algo lo dié desde que lo vi. Hijo de ese maldito... ...de Blanca Flor Montes de Oca. ¿Dónde está Aldama? ¡Contésteme! No se lo diré. Disculpe. No digas nada. El señor Aldama fue a la finca Montes de Oca. Vámonos. Siempre supe que usted era un traidor. Es usted muy injusto conmigo, señor Álvarez. Si le dije a las autoridades dónde estaba el señor Aldama... ...fue para que no lo siguieran maltratando a usted. No vuelva a preocuparse por mí. Yo sé cuidarme solo. Así lo haré. Con permiso. Tengo que salir. ¡Emue! 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 ¡Esta maldita mujer ya se largó de la casa! A mi querida... ...Emue. Con el cariño de su hermana... ...Yadira. Yadira... ...y Emue son hermanas. Malditas Las dos me traicionaron Malditas Efi Efi Yo estoy aquí ¿Acá? Te estábamos esperando, Oscarito Yo no perdonaba, eran las traiciones Y ustedes dos me traicionaron ¿Y qué esperaba que ocurriera? Los viejos con usted que se casan con mujeres jóvenes Solo pueden dar dos cosas Asco O dinero Muy sagaz Te felicito, Oscar Has mejorado con el tiempo Todo se lo debo a mi maestro Que es usted Eres más inteligente de lo que creí Más inteligente aún que tu padre No meta a mi padre en esto Él no tiene nada que ver Te equivocas Tu padre también fue un traidor Y por eso lo hice pagar Como ahora vas a pagar tú Hacerlo pagar Entonces fue usted quien mató a mi padre Sí, ya fue Las traiciones se cobran Usted solo confiaba en su estilete ¿Eh? ¿Y cómo ve? También al final Este Me falló Nunca te quise Ni me interesaste Solo te usé No eres más que una estúpida Ingreída Y yo no quiero a nadie Más que a mí misma Ya viste por quién me cambiaste Mejita Usted cállese Voy a hacer una vez No cante la victoria, Oscar Segue Oh ete Ah 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 Oh s Y Ah Oh A Oh Ah Oh Ah 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 El tiempo ya no cuenta para los muertos. Gracias por ver el video.